La OTAN se refiere a esto como conectividad desde el día cero, una capacidad que Suiza debe tener si es necesario. Esto es una locura. Suiza se está preparando para ser útil a la estructura de mando de la OTAN para que el comandante de la OTAN a cargo, que siempre es un estadounidense, por cierto, pueda desplegar estas tropas a voluntad. Y a Suiza le interesa esto. Este documento tiene como objetivo prepararse para esta habilidad. No lo entiendo. En mi opinión, hay un problema significativo dentro del Departamento de Defensa. Esta es la única manera en que puedo responder a lo que has descrito, porque, francamente, el contenido de este documento es asombroso, tal como mencionaste. Hay otra sección, aunque carece de detalle, que podría verse de mejor manera. Destaca la necesidad, de acuerdo con la Estrategia de Política Exterior de Suiza para los próximos cuatro años, Pero lo fascinante es que Suiza está haciendo esto a la vista de todos, ¿verdad? No es un movimiento oculto. Recientemente escribiste un boletín señalando que nuestro gobierno publicó dos documentos de política importantes. Están ahí, no ocultos. Estos documentos son bastante impactantes para personas como nosotros, que creemos que Suiza debería permanecer neutral, y que este principio debería reflejarse en nuestro discurso político. ¿Puedes describir estos dos documentos y explicar por qué te impactaron? Luego podemos discutirlos en detalle. Sí, por supuesto. El primer documento trataba sobre las nuevas negociaciones del gobierno suizo con la Unión Europea. Esta es una discusión que Suiza tuvo hace algunos años. El objetivo era crear una asociación y establecer un terreno común entre Suiza y la Unión Europea. Afortunadamente, el gobierno detuvo estas negociaciones, pero han decidido comenzarlas de nuevo ahora. La idea es hacer que el derecho suizo y el derecho de la Unión Europea sean más compatibles, dado que Suiza está fuera de la Unión Europea. Esencialmente la propuesta permitiría a los jueces europeos decidir qué leyes son aplicables en Suiza. Estoy simplificando, pero la esencia es que los jueces europeos tendrían la autoridad para determinar la idoneidad de las leyes para Suiza. Sí, solo para proporcionar un poco de contexto. Es absolutamente correcto lo que estás diciendo. El problema principal surge porque Suiza no es miembro de la Unión Europea. Suiza ha estado negociando tratados individuales con la UL, en varios sectores económicos. En un momento dado, la UE dijo, detengan el enfoque fragmentado. No queremos eso más. Queremos que acuerden un acuerdo marco. Todos los futuros acuerdos estarán bajo este marco. La UNE insistió en esto, declarando que de lo contrario no harían ningún trato con Suiza. Los suizos accedieron a negociar. Sin embargo, las negociaciones llegaron a un punto muerto cuando la UE exigió que todas las decisiones, especialmente en casos de desacuerdo, estuvieran sujetas a la jurisdicción de un tribunal de la UE. Ese fue un punto de inflexión significativo. Sí, nuestro partido siempre se ha opuesto a cualquier intento de solicitar la membresía de la UL. Sin embargo, esta situación no se trata de unirse a la Unión Europea. Se trata de un acuerdo marco que podría disminuir la libertad democrática Suiza, la soberanía nacional y la independencia. Como se mencionó, este acuerdo permitiría que jueces extranjeros decidieran por nosotros qué es aceptable y qué no. Este primer documento es voz a un escenario preocupante. Pero el segundo documento, en mi opinión, también es muy peligroso y problemático. Permiso de protegerse de contexto. El segundo documento concierne la relación entre Suiza y la OTAN. Entonces, cuando consideramos la neutralidad de Suiza y su relación con la OTAN, se hace evidente que durante los últimos 19 años, tanto la política interna como, sin duda, la presión internacional, han desafiado cada vez más nuestra postura sobre la neutralidad. Hay esfuerzos para modificarla y disminuirla. Por ejemplo, en 1993, se publicó un documento titulado Neutralidad 93. Este documento marcó el comienzo del cambio gradual del gobierno en el concepto de neutralidad Suiza, alejándose de la estricta neutralidad observada durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. En 1996, Suiza se unió al programa de la OTAN Asociación para la Paz, un programa destinado a fortalecer las relaciones entre la OTAN y los países no miembros. Ese movimiento es otra cladición del cambio de Suiza en su política de seguridad exterior. Pero ahora, volvamos al presente y a la guerra en Ucrania. Con el estallido de la guerra en Ucrania, como ya hemos mencionado, el Consejo Federal tomó varias acciones. Decidió adoptar las sanciones de la Unión Europea en el verano de 2022. Organizamos una conferencia de paz simulada en el sur de Suiza sin invitar a Rusia. Fue una conferencia donde, en realidad, parecía más que querían discutir cómo dividir económicamente a Ucrania después del fin de la guerra, de una manera muy colonial. En marzo de 2023, Suiza participó por primera vez con su consejera federal, Viola Amard, en el Consejo del Atlántico Norte en la sede de la OTAN. Y hace apenas unos días, hubo noticias de que Suiza ha decidido unirse a la iniciativa SkyShield, la iniciativa europea de defensa terrestre aérea. la iniciativa de defensa terrestre aérea europea. Entonces, un hecho importante que olvidé mencionar es que en 2022, el Consejo Federal presentó un informe complementario sobre la política de neutralidad. En este informe, el concepto de neutralidad se minimiza en favor de enfatizar la cooperación, específicamente con la OTAN. Este documento es parte de un contexto más amplio del enfoque progresivo de Suiza hacia la Unión Europea y la OTAN. Comienza a proporcionar algunas perspectivas sobre lo que podemos esperar en el futuro. Cubre varias áreas del desarrollo de la defensa suiza, pero más notablemente, introduce un nuevo concepto fundamental de cooperación internacional para el ejército suizo. Lo primero que notamos al leer este documento es el enfoque en la cooperación internacional que se refiere exclusivamente a la OTAN y la Unión Europea. El mensaje general de este documento es significativo. Es como si Suiza hubiera decidido que solo debería estar alerta de Rusia y quizás en el futuro, también de China, creyendo que la OTAN nunca representará una amenaza. La OTAN y la Unión Europea se ven como representantes de los valores en los que creemos y no hay preocupación alguna sobre una amenaza proveniente de la Unión Europea. Esta perspectiva es fascinante porque Suiza está en el corazón de Europa, rodeada por países europeos. Históricamente, las únicas amenazas que hemos enfrentado provenían de dentro de Europa. Sin embargo, el Consejo Federal ya ha elegido nuestro lado en este nuevo tipo de guerra fría internacional políticamente. Tomamos una decisión política muy clara y un compromiso que se detallan en varios documentos gubernamentales. No está oculto. Curiosamente, el Consejo Federal a menudo presenta esto como si no fuera un problema de neutralidad, insistiendo en que no es un asunto. Sin embargo, luego describen numerosas formas en las que cooperaremos con varios países y una organización militar. La diferencia significativa del documento anterior es que, en cuanto a la cooperación con la U, Suiza algo es exigible en ninguna opción porque estamos tres por países que la U. En cierto nivel, necesitamos encontrar una manera de trabajar con ellos, ¿verdad? Porque necesitamos intercambiar bienes. Quiero decir, Suiza depende del comercio. No podemos sobrevivir sin el comercio. Fracasaríamos. Así que, hasta cierto punto, estamos obligados. Pero aquí, no estamos necesariamente forzados a trabajar con la OTAN. También podríamos trabajar con otros. Tenemos una industria militar doméstica, aunque puede que no sea viable por sí sola. Pero está la presión para cooperar. No es tan alta como la presión para cooperar con la UE en niveles económicos. ¿Cómo interpretas este documento y este esfuerzo de un año de Suiza por cooperar? Creo que la presión viene tanto del exterior como internamente. Cuando comenzó la guerra, la respuesta inicial del Consejo Federal fue algo moderada. Sin embargo, después de que el embajador de Estados Unidos se reuniera con el Consejo Federal, solo unos días después, Suiza decidió adoptar todas las sanciones de la Unión Europea. Esto indica una fuerte presión externa. Como mencioné anteriormente, la neutralidad de Suiza es cada vez menos tolerada internacionalmente. En mi opinión, hay una falta de valentía política dentro de Suiza, junto con un grado de hipocresía. Afirmamos que al no enviar armas directamente a Ucrania, estamos adhiriendo a las leyes de neutralidad internacional porque no estamos participando en el conflicto. Sin embargo, la esencia de la neutralidad, en mi opinión, es más sobre su aspecto político y cómo se percibe globalmente. En última instancia, Suiza ha elegido un lado para apoyar. Suiza ha decidido qué lado para tomar parte. Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo veo de la misma manera. Es importante señalar que los socialdemócratas iniciaron una campaña el 24 o 25 de febrero de 2021. En realidad, fue en 2022. Lanzaron una petición para instar al Consejo Federal a adoptar todas las sanciones. Esta iniciativa vino de la izquierda. Recopilaron entre 180 mil y 200 mil firmas. No puedo recordar el número exacto, pero fue una cantidad significativa en una petición en línea. Están muy orgullosos de este logro, ya que ayudó a corregir el rumbo. Aunque me parece lamentable, demuestra que hay un consenso doméstico en Suiza. No todos están de acuerdo, pero una parte sustancial de la población de izquierdas apoya las sanciones y tomar partido político. Como mencioné anteriormente, mi enfoque se centra principalmente en la izquierda, porque creo que representa un problema significativo. Aunque el año pasado era menos aparente, el apoyo de la izquierda a las sanciones y su oposición a la guerra no eran tan fuertes como lo son ahora. Sin embargo, cuando miramos hacia atrás a situaciones en Siria y Libia, comenzamos a observar el patrón de la izquierda de condenar acciones y gradualmente apoyar intervenciones extranjeras en otros países. Ahora, estamos presenciando un desastre completo y el colapso total de cualquier postura política fuerte tradicionalmente asociada con la izquierda. Han cambiado su posición hasta el punto en que son indistinguibles de las vistas liberales sobre la intervención. Este cambio de preestalm de la política que se ha mostrado a la política de la izquierda. Esto es una Alemania que funciona muy bien. Lo cual es fascinante, ¿sabes? No creo que sea una conspiración. Más bien, es un fenómeno sociológico que estamos presenciando. La pregunta es, ¿cómo lo desciframos? Tal vez deberíamos volver a ese documento porque solo quiero leer dos pasajes del informe sobre las capacidades de defensa internacional de Suiza. Esto es solo para mostrar cuán extremo es el lenguaje en ese documento. Bajo el encabezado de interoperabilidad en la página 21 o 22 por ahí, dice, déjame leer esto. Interoperabilidad. ¿Sabes? Están hablando de interoperabilidad con la OTAN. Para mejorar la interoperabilidad en el sector de defensa, se debe implementar una participación gradual en el concepto de capacidad operativa. El OCC de la OTAN es un programa que evalúa la interoperabilidad y las capacidades militares de las unidades a través de un proceso de certificación. Para que las unidades colaboren tácticamente o en combate, el OCC debería, como mínimo, implementarse para aquellos que participen en ejercicios. Si es necesario, la OTAN podría evaluar y certificar la interoperabilidad y las capacidades militares de las unidades designadas en el ejército suizo. Esto es asombroso. Es como si el documento estuviera diciendo que necesitamos ser certificados por la OTAN. La OTAN debe ser capaz de darnos su sello de aprobación para confirmar que somos compatibles con la OTAN. Y aún así, siguen afirmando que esto está en línea con la neutralidad. Quiero decir, es increíble. Sí, lo más gracioso es que a lo largo del documento, el Consejo Federal sigue enfatizando que la cooperación debe intensificarse mientras se respeta la neutralidad. Sin embargo, cuanto más te adentras en el documento, más comienzas a cuestionar esa postura. Parece imposible. Como bien señalaste, está el problema de la interoperabilidad y el sello de la OTAN. Además, está la posibilidad de que las tropas suizas participen en instalaciones de entrenamiento por toda Europa. Ya hacemos esto en Austria, pero... Austria es otro país neutral. El gobierno suizo tiene como objetivo modificar la ley, permitiendo potencialmente que todo el ejército no solo el segmento profesional, sino también todos los conscriptos de la milicia participen en ejercicios de la OTAN. Actualmente, el personal militar suizo no puede ser obligado a participar en estos ejercicios. La propuesta sugiere cambiar la ley para facilitar esta participación, alineándose más estrechamente con los estándares de la OTAN. Quieren proponer cambiar la ley para adaptar a la OTAN. Nuestro periodo de entrenamiento para los reclutas del ejército suizo está siendo adaptado para cumplir con los estándares de la OTAN. Es asombroso. Planean enviar más expertos en defensa a varios cuarteles generales e instituciones de la OTAN. Esto requerirá una relajación de la ley para simplificar el proceso. Claramente, tanto a medio como a largo plazo, esta colaboración entre la milicia oficial y militar con la OTAN creará gradualmente un vínculo político y formal con las fuerzas de la OTAN, sus estándares, sus conceptos y su aparato. Hay una sección en el documento, aunque no estoy completamente seguro si es esta u otra, donde menciona que el ejército suizo mantendrá sus idiomas nacionales para instruir a los soldados, lo que significa que no cambiarán al inglés. Esto me resulta tranquilizador porque, hoy en día, algunos funcionarios hablan mejor inglés que alemán. Sin embargo, esto parece casi trivial en el enfoque de 34 páginas hacia la integración con la OTAN. Es aún más significativo que solo prepararse para la integración. Ya estamos planificando para la preparación operativa. Permíteme compartir una sección de la página 27 bajo el título Proyectos y Programas Relacionados con la Misión. El informe discute hacer operativo al ejército suizo para la OTAN. Afirma que Suiza está activamente involucrada en el proyecto de Red de Misión Federada, FMN, por sus siglas en inglés. El objetivo de FMN es unificar los sistemas de mando y comunicación de las Fuerzas Armadas en un único sistema de mando multinacional, estableciendo así una capacidad de mando integrada a nivel técnico. FMN se ve como un elemento fundamental de cooperación con la OTAN, haciendo esencial la participación suiza. Suiza aspira a acceder completamente a todos los datos de este proyecto y participar con sus propios sistemas compatibles. Esta colaboración permitiría a Suiza, si fuera necesario, integrar sus propios sistemas en el sistema de mando y comunicación de la OTAN desde el inicio de cualquier ejercicio o operación conjunta, ya sea para mantenimiento de la paz militar o defensa. Es importante entender que el mantenimiento de la paz militar se refiere a misiones de paz en el extranjero, lo que implica un despliegue extranjero. La OTAN describe esta capacidad como conectividad desde el día cero, la cual Suiza debe poseer cuando se requiera. Este desarrollo es significativo. Muestra que Suiza se está preparando para integrarse de manera impecable en la estructura de mando de la OTAN. Esto significa que el comandante de la OTAN, que típicamente es un estadounidense, podría desplegar tropas suizas según sea necesario. Suiza está buscando activamente esta capacidad según el documento. Esta preparación para tal integración es sorprendente. En mi opinión, hay un problema significativo dentro del Departamento de Defensa. La única manera de responder a esto es con honestidad. Todo lo que has leído de este documento suena increíble. Hay otro capítulo, aunque no muy detallado, que destaca la necesidad, de acuerdo con la estrategia de política exterior de Suiza para los próximos cuatro años de desarrollar aún más su política de promoción de la paz en el extranjero. Es que se presenta a Kingu en todo excepto la seguridad y la neutralidad, el activismo en el extrema. Y tenemos a la base de la base de Barcelona en Kosovo y para mí es ese mes coeficiente. tenemos que mantener a nuestros soldados de vuelta en nuestro país. Sin embargo, después de leer este documento, estoy empezando a pensar que esta podría no ser la única operación extranjera del ejército suizo en el futuro. Otro punto interesante es que la OTAN quiere mejorar la logística dentro de la Unión Europea. Su objetivo es hacer más flexibles los procedimientos para el tránsito militar a través de nuestro país. Esto es problemático desde el punto de vista de la neutralidad. Pero permítame provocar un pensamiento. Dado que Suiza está en medio de Europa, quizás el próximo paso será crear algunas bases de la OTAN en el centro de Europa, permitiendo que sus soldados descansen en nuestro país. Sabes, la forma de hacer esto es muy simple. Solo declaras un pequeño pedazo de tierra como extraterritorial y entonces todo está bien. Suiza, justo la semana pasada o hace dos semanas, decidió albergar una base de la OTAN en Ginebra. Están diciendo, oh, pero esto no es una oficina de enlace. Esto es solo para que la OTAN coordine con las instituciones internacionales de Ginebra, no con nosotros. Nunca hablarían con nosotros. Lo que estamos viendo es que a nivel operativo, Suiza se está preparando para unirse. Entonces, cuando llega la decisión política, es solo una decisión política, pero todo lo demás ya está listo. Esto es exactamente lo que pasó con Suecia y Finlandia. También me gustaría añadir otro punto. Dejando a un lado el tema de la neutralidad por un momento, consideremos las implicaciones para la seguridad nacional de una mayor cooperación con la OTAN. Si comenzamos a adherirnos a los estándares de la OTAN, si empezamos a ser entrenados por oficiales de la OTAN, y si continuamos comprando exclusivamente armamento estadounidense, como los cazas F-35 y el sistema de defensa aérea Patriot, estamos creando un riesgo de dependencia militar. A medida que integramos más nuestra comunicación militar con la OTAN, esta dependencia crece. Hoy en día, el aspecto tecnológico del ejército es cada vez más importante. Sin diversificación nos enfrentamos a una dependencia tecnológica. No quiero exagerar, pero la verdad es que nuestro Hearth Staggart podría acabar haciendo control desde el extranjero. De hecho, nuestro ejército podría terminar siendo controlado por un país extranjero. Estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que el gobierno suizo está preparando todos los procedimientos necesarios para estar listo cuando decidan unirse a la OTAN. Solo necesitarían que la gente votara al respecto. Quizás también están sugiriendo que no cambiará mucho con respecto a hoy porque ya cooperamos con la OTAN. Ya tenemos interoperabilidad. Ya estamos certificados por la OTAN. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo estamos ahora y ser un miembro socio de la OTAN? Por eso necesitamos luchar realmente con esta iniciativa que pondría el concepto de neutralidad en la Constitución Suiza y prohibiría unirse a la OTAN? En mi opinión y en la opinión de nuestro partido, esta es la principal lucha hoy para el Partido Comunista en Suiza. Es la lucha más importante. Gracias. Esto es sumamente interesante. Me recuerda a cómo Suiza participó en el colonialismo europeo sin tener una sola colonia propia. A lo largo de los siglos XVIII y XIX, Suiza nunca tuvo una colonia. Sin embargo, dondequiera que estuvieran presentes los colonizadores europeos, siempre se podía encontrar algunos suizos que participaban y se beneficiaban del comercio que otros evitaban. De esta manera, Suiza siempre estuvo integrada, aunque se percibía a sí misma como estando fuera y aparte. Parece que ahora hay un impulso social y de élite hacia la integración en la Alianza Occidental, simple y llanamente. Esto está sucediendo bajo la apariencia de cooperación, no de integración, enfatizando la interoperabilidad y todo está sucediendo a la vista de todos. Es fascinante. Eso es realmente fascinante. Pero no queremos ser ingenuos. Somos conscientes de que la neutralidad suiza ha sido explotada para algunas actividades cuestionables. Sabemos sobre el apartheid en Sudáfrica y los problemas con Israel. También sabemos que durante la Guerra Fría no estábamos oficialmente alineados con la OTAN, pero éramos parte del bloque occidental. El resto del mundo nos reconocía como un país neutral. Hoy creo que Suiza está adoptando una postura muy explícita, comprometiendo significativamente su credibilidad a nivel mundial. Por ejemplo, Rusia ha concluido rápidamente que ya no somos neutrales. Como se mencionó anteriormente, el reconocimiento político de la neutralidad es crucial. No quiero ser excesivamente pesimista. Creo que todavía hay una oportunidad para el cambio. Sin embargo, requiere valentía política. Necesitamos avanzar con cautelar y evitar cualquier acción adicional que nos alinee más estrechamente con la Unión Euro-Trade-Pell y la OTAN. Que observa un twist ahí que suíjito Mar-Durris ahora inequívocamente clara. Sí, por eso estamos trabajando juntos. Queremos cambiar el rumbo del barco porque aún no hemos chocado con el iceberg, pero el iceberg está ahí y nos dirigimos hacia él. Así que veamos si podemos darle la vuelta. Alberto, Tony, muchas gracias por su tiempo hoy. Gracias, Titor Cic, Tipe. Estás trabajando en tu disco con tu tía. Gracias. Gracias.